Tenemos multitud de referencias en esta mañana de jueves, aunque parece que las bolsas europeas de momento se mantienen tranquilas registrando moderados descensos. En primer lugar tenemos que hablar del cierre de ayer del IBEX 35 que reaccionó en extremis desde el soporte de los 9.725 puntos. Hay bastante volatilidad en los últimos días en nuestro selectivo y tenemos dos opciones. Si no perfora los 9.700 podría seguir subiendo hasta niveles de 10.054 o incluso 10.200. Y si perfora estos niveles se iría a por el importante soporte que tiene en los 9.440 puntos. Además tenemos la referencia del cierre con caídas del 1% ayer en Wall Street y también descensos importantes en Asia después de que la Reserva Federal haya decidido continuar con el recorte en la compra de activos en otros 10.000 millones de dólares hasta los 65.000 millones de dólares al mes. Dice José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, que se esperaba que la FED fuera un poco comprensiva por todas las tensiones en los países emergentes. Pero no ha sido así y parece que el Banco Central estadounidense quiere seguir con su política de ir reduciendo gradualmente los estímulos. Otra referencia de esta mañana es el PMI, manufacturero HSBC, que se ha publicado en China y que ha quedado por debajo de niveles de expansión en 49.5 y también por debajo del nivel de diciembre de 50.5. Mala referencia por tanto. Y aquí en España, dato importante, Santander ha presentado sus resultados de 2013. Tanto el beneficio como el margen de intereses ha quedado por debajo del consenso de Reuters. Eso sí, el beneficio de Santander el año pasado subió un 90,5%. De momento la entidad ha comenzado la jornada con caídas.